Y un motociclista irrespeta una señal de alto y provoca accidente de tránsito en la intercepción de Petronik La Cachorra. Él y su acompañante se llevaron la peor parte al resultar con lesiones de consideración. Veamos el reporte que nos brinda Jocelyn Rojas. Una vez más ocurrió un accidente de tránsito en el famoso cruce de la gasolinera La Cachorra. Esta vez fue un motorizado y su acompañante quienes resultaron con golpes de consideración en su cuerpo. Después de impactar con este taxi que conducía Jorge Silva de 37 años de edad. Los lesionados fueron identificados como Jersey Romero de 21 años y Winston Álvarez Rodríguez de 32 años de edad. Ambos se dirigían a realizar unas gestiones de la empresa en la que laboran. Ellos fueron atendidos por paramédicos de los bomberos y trasladados al hospital en Infonseca. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas.